El Batallón de Asuntos Civiles Número 4 viene ejecutando acciones militares ante situaciones de emergencia que se producen debido a intensas precipitaciones pluviales, por la ocurrencia del fenómeno del Niño. Las intervenciones se están realizando mediante trabajos de encauzamiento, descolmatación, defensa ribereña, conformación o reforzamiento de diques, rehabilitación de vías de acceso en diferentes ríos de los distritos de San Pedro y Bucarpano, el Carmen, Independencia, Humay, Los Aquijes y Tibíos de la Región Víctora, Ejército del Perú, comprometido con el pueblo.